¿Qué pasa? Estamos aquí en un vídeo informativo para el canal que creo que habré puesto de título parón en el canal o algo de eso, no sé. Bueno, la cosa es que por motivos de estudios del instituto y todo eso, estos dos meses de enero y febrero he estado muy poco activo en el canal, como habréis visto incluso antes, diciembre. La cosa ha sido por motivos de estudio y el canal no lo tengo abandonado ni mucho menos. Como veis, hace dos días, sí, subí un vídeo de mods, que es una nueva serie semanal que voy a empezar y luego también hace dos semanas, creo, subí un vídeo de la construcción de una casa. La cosa es la siguiente, quiero hacer una especie de parón, ¿vale? En el canal, que no va a ser parón de que se van a acabar los vídeos, no, sino que va a ser un parón del cual voy a quitar, por así decir, algunas series, ¿vale? O parar. Por ejemplo, la serie de los Alonso, la voy a parar, ¿vale? Que a lo mejor hasta verano, pasado verano, no vais a volver a retomar la serie. La cosa es la siguiente, por ejemplo, la de los Alonso, la dejo hasta verano parada por la siguiente razón. Me estoy dando muchísimo, ¿vale? Son cinco personas de la familia, más luego el bebé, ¿vale? Que estaba embarazada y no sé si la habéis visto irse el parto, no sé si está en el último vídeo subido. Y me hago yo un cacao y no puedo, me cuesta mucho. Entonces he decidido hacer una nueva serie, que la veréis próximamente, a lo mejor por si esto lo subo el lunes o martes. A lo mejor el viernes ya estamos, hemos empezado con la nueva serie. Y también lo dejo porque, como sabréis, dentro de un mes, sí, un mes, menos de un mes, van a marzo, abril, en abril, en abril va a salir el juego de, vamos, el juego, no la expansión, para los Sims 4, los Sims 4 a trabajar. Y claro, lógicamente, ahí voy a hacer una serie. Entonces, lo que va a pasar va a ser, la serie de los Alonso, como ya he dicho, se va a quitar hasta verano. De Minecraft, cero patatero. A lo mejor algún vídeo de Skyward y eso, pero si me lo pedís mucho. La serie está de Paper Splits, acabada. Tampoco a mí me gustó como quedó. Luego, la serie de construcción, acabada también, vamos, la acabada, sí, acabada, porque no voy a volver a retomarla. El primer episodio que tengo es una tontería con piano. Y series que van a continuar va a ser la de los mods, que es la serie semanal, y la serie de la nueva esta que voy a hacer. La de Sin City, la de Sin City continúa. Esa sí que no la voy a dejar parada porque es una serie que me encanta, ¿vale? Tengo un episodio grabado y eso lo voy a subir. Y creo que también va a ser una serie semanal, que lo subiré a lo mejor, me tengo que hacer también un horario. Que supuestamente lo que va a ser, vamos, va a tratar de tres episodios, no, tres vídeos a la semana. El cual uno va a ser los martes, otro los jueves y luego otro los sábados, ¿vale? Los martes creo que subiré la serie esta nueva que os estoy diciendo. Los jueves la de Sin City y los sábados van a ser la review del mod, ¿vale? Mod o contenido personalizado. Y luego cuando salgan los Sims 4 a trabajar, o lo que haré será con la serie esta que os estoy haciendo nueva, incluirla con los Sims 4 a trabajar o hacer una nueva serie. También, serie no, sí, serie de los Sims 4, serie de los Sims 4 de acampada no voy a hacer por ahora. A lo mejor haré algún tiempo o cuando me dé, no sé, pero lo hudo mucho. Y poco más, también seguidme en Twitter porque en Twitter estoy súper activo, ¿vale? Estoy igual, lo flipo. Y también, oh Dios mío, estoy recibiendo la llamada, pero bueno. Y también deciros que el nuevo banner que tengo, que ponéis a cambiar y todo eso, es gracias a un amigo mío que se llama Punky, que tiene un canal de YouTube y que juega a Minecraft para que le guste, se le da muy bien el PvP y si queréis pasar a verlo, yo lo dejo acá en la descripción y listo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, gustado, no da igual, porque es un vídeo formativo. Comentaros a ver qué es lo que os parece y qué preferís antes. Si primero en los martes sería de SimCity y los viernes sería de los Sims 4 o al revés. La de los mods van a ser los sábados porque como el domingo no quiero, por así decirlo, hacer, vamos, no quiero hacer ningún vídeo y los sábados es como ya el final de la semana y pueden acabar y hayan sacado más contenido, pues por eso. Así que nada, espero que os haya gustado, hasta la próxima, adiós.